Yo venía transitando por Donado, y cuando paso por la boca calle, siento un golpe del lado derecho, me levantó el auto en el aire y terminó pegando acá contra las defensas estas que terminaron de destrozar el auto. ¿Y usted recibió algún golpe? A mí no me duele nada, venía con el cinto puesto, entonces no entiendo qué pasó. O sea, vengo normal, paso y cuando paso por la boca calle, siento el golpe y me levanta el auto en el aire. ¿La velocidad? ¿Ambos venían a la velocidad normal? ¿Y a cuánto podés venir acá? No sé, 30, 40 kilómetros. Lo que pasa es que te agarran al medio del auto de un lugar donde es más blando, o sea, vos lo veis y parece que hubiese sido a 100 kilómetros, pero... ¿Con además el extra de que ha pegado contra esto? No, venía en el aire, o sea, cuando pega acá con la defensa, fíjate cómo arrancó el palo ese que termina rompiendo el auto, atrás, pega a la altura ahí, fíjate qué alto que venía el auto, que la punta del poste se mete... O sea, yo pensé que venía el vuelco, y nos frenó la defensa esa. Un susto. Sí, un susto, una amargura, qué sé yo, o sea, muchos años de manejar, nunca tuve demasiados problemas, y bueno, y te pasa esto, qué sé yo, es el tránsito, o sea, nunca estás exento. Gracias. Gracias.